La alegría del Taitayanti es con tu chica poderosa del Perú, Lisbeth Quispe y la Internacional Excelentes del Perú y sus pantinos de oro, para que sigas bailando con Heidi Producciones Eidea Estudios Esa rosa que está en blanco, poco a poquito se va marchitando Así nuestro cariño, poco a poquito se está muriendo Esa rosa que está en blanco, poco a poquito se va marchitando Así nuestro cariño, poco a poquito se está muriendo Tanto tiempo ha descuidado, las promesas que un día nos hicimos Muy pronto es olvidado, todo el cariño que te he brindado Tanto tiempo ha descuidado, las promesas que un día nos hicimos Muy pronto es olvidado, todo el cariño que te he brindado Esa rosa que está en blanco, poco a poquito se va marchitando Así nuestro cariño, poco a poquito se está muriendo Esa rosa que está en blanco, poco a poquito se está muriendo Así nuestro cariño, poco a poquito se está muriendo Tanto tiempo ha descuidado, las promesas que un día nos hicimos Muy pronto es olvidado, todo el cariño que te he brindado Tanto tiempo ha descuidado, las promesas que un día nos hicimos Muy pronto es olvidado, todo el cariño que te he brindado ¡Qué bien bailas José Luis con beso y familia! ¡Unita más! ¡Víctor y Rosa Montes Murillo! ¡Dale duro, dale duro! Ya tú verás, me buscarás, cuando mi cariño llames de loco Ya arrepentirás, no me encontrarás, cuando ya sea demasiado tarde Ya tú verás, me buscarás, cuando mi cariño llames de loco Ya arrepentirás, no me encontrarás, cuando ya sea demasiado tarde ¡Así no más! ¡Tenis Condeso Suárez y Esposa! ¡A gozar Carlos Antonio Condeso y Esposa! ¡Alla va, allá va! ¡Alla va, allá va! ¡Azaza! 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 Gracias.